El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, entregó 196 instrumentos musicales en beneficio de 35 comunidades de Oaxaca, entrega que representó una inversión de 2.5 millones de pesos, recurso de origen federal. Agradezco a todas las autoridades municipales que han acompañado a las bandas de música que solicitaron sus instrumentos para esta primera entrega de instrumentos, que representa una inversión de 2.4 millones de pesos. Esta es la segunda entrega de instrumentos que realizamos durante esta administración y antes de cerrar el año, haremos una entrega más por más de 5 millones de pesos. De esta manera, señor gobernador, cerraremos el 2017, beneficiando a más de 100 comunidades del Estado con una inversión en instrumentos musicales de casi 8 millones de pesos. Lo anterior tiene como objetivo principal dotar de herramientas a los niños y jóvenes de las diversas comunidades de la entidad para seguir rescatando el talento oaxaqueño a través de la música y el arte. La titular de la seculta, Ana Vázquez Colmenares, explicó que estas acciones son parte del compromiso del gobierno federal y estatal, los cuales al cerrar el año destinarán 8 millones de pesos para seguir dotando de instrumentos a los demás municipios. Sabemos que la predilección de los oaxaqueños por la música es bien conocida. Por eso, de nuevo, quiero agradecer la presencia de dos personas que han sido vitales en la selección democrática, transparente y meritocrática de los beneficiarios de estos instrumentos. Los especialistas César Delgado Martínez y Rubén Luengas Pérez, quienes junto con el maestro David López Vera, quien no ha podido acompañarnos esta mañana, nos han asesorado la parte técnica de estos proyectos. Entre ello, han hecho la selección de beneficiados desde el diseño de la convocatoria, la elaboración de fichas técnicas de los instrumentos de acuerdo a su calidad, diseño y conservación para que la compra sea la adecuada para las bandas. En este sentido, el gobierno del estado reconoció también la labor de los legisladores federales de todas las fracciones para lograr un presupuesto importante para la entidad oaxaqueña. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.